De nuevo, el Gobierno ha tendido una alfombra a las compañías que explotan la central nuclear de Garoña y ha planteado de una forma secreta, porque todavía no han llegado a explicarlo públicamente, que pueden recomponer aquellos beneficios que pensaban perder si deciden explotar la central y si negocian con el Gobierno de España y aceptan, junto con el Gobierno de España, mantener la actividad nuclear en Garoña. Garoña ha cumplido ya su ciclo vital, incluso lo ha ampliado. Garoña en estos momentos está con unas carencias de seguridad importantes. El Consejo de Seguridad Nuclear lo ha determinado así cuando lleva varios meses trabajando a favor de su cierre. Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear han hecho infinidad de trabajos acompañando el cierre de la central nuclear y, por lo tanto, en estos momentos no se entiende, no hay ninguna razón ni de necesidad energética ni de seguridad nuclear y radiológica que permita que esta central nuclear se pueda mantener abierta. Y por eso el Parlamento Vasco, una vez más, ha reiterado con toda energía que la central nuclear hay que cerrarla el 6 de julio como así lo dejó previsto el Gobierno de España socialista en su momento.